Bueno amigos, antes de empezar el video quiero mandarles un saludito a las personas que han decidido unirse al canal y apoyarlo Que son Drone Proxies, como pueden ver aparece un simbolito aquí de nuevo miembro También InBlackWars, que también le aparece su simbolito Y bueno, por ahí hay otra personita que también se unió, pero no he encontrado ningún comentario Entonces no le puedo mandar saludos, ya le mandé saludos en otro video Y bueno, como les decía, se pueden unir comprando ya sea el rango VIP, el SBIP o el Elite Cualquiera de los tres, la verdad están bastante, bastante baratos, económicos y eso ayuda bastante al canal Le pueden dar en unirse y desde aquí pueden pagar de distintas formas Ya sea con saldo del Google Play, con su tarjeta, con saldo del teléfono, creo que pueden también Con Paypal y bueno, son todas las formas en las que pueden unirse Bienvenidos queridos amigos y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, aquí en Survival han metido unas actualizaciones bastante guapas Ya no había entrado, lo siento mucho a esas personitas Vale, por aquí me habían pedido un saludo, un saludo para el Alexander que es suscriptor Habían metido, me habían pedido que subiera Survival 2 Pero es que, vaya, el problema es que no es como que pueda sacar tanto contenido de una sola modalidad Se los he dicho, no puedo sacar tanto, tanto, tanto contenido de una sola modalidad O sea, no puedo estar exprimiendo, un ejemplo, no puedo sacar muchos videos de... Uy, what the fuck, eso está muy guapo, ya activaron nuevamente las plataformas Esas me encantaban antes cuando estaban, las habían desactivado y vean, eso está genial Está hiper genial eso Vamos al spawn y les muestro las actualizaciones No puedo sacar tanto contenido por el simple y sencillo hecho de que, un ejemplo No puedo estar rankeando cada video porque, para empezar, me cuesta trabajo O me costaría trabajo estar rankeando cada semana Para conseguir los ítems y todo ese tipo de cosas Hay gente que lleva años, un ejemplo, y está en W, está en V Entonces, sí cuesta trabajo el rankeo Puedo sacar... por eso saqué el de los mejores mini calabozos Voy a sacar el de mejores calabozos o top calabozos Luego el de top celdas Pero necesito encontrar celdas y calabozos que estén abiertos Para yo poder entrar y verlo, ver cómo está distribuido y todo eso Y poder sacar ese contenido No sé, puedo sacar sobre consejos Ya saqué una guía de pets, ya saqué una guía de tienda También necesitaría que ustedes me ayudaran un poco Si quieren más contenido de este, que me ayuden a dejarme ideas en los comentarios Y ver sobre qué puedo sacar contenido aquí de la modalidad O sea, es una modalidad que me gusta mucho Y pueden ver, esto me encantó, en serio Me fascinó el hecho de que actualizaran lo que es Donde vienes y pescas O sea, la granja está... me encantó O sea, me fascinó que se vea así O sea, está muy bien Está excelente O sea, en la otra era un pequeño espacio Vale, no podemos subir Era un pequeño espacio donde no podías estar este... Se puede ir obteniendo What? No puedo subir Necesitaría una pos de velocidad, ¿no? Sí, necesitas como que una pos de velocidad No, a ver Eh... vamos Vale, no, no necesitas pos de velocidad Yo que soy manco y no puedo subir Supongo que allá arriba debe de haber algo Eh... guapo Eh... pero no sé qué es lo que llega a haber Si supone que tengo Optifine Entonces debería de tener Zoom Eh... vamos a buscarlo A ver en un segundo Salta, abrir, listado Vale, Zoom está en el C El Zoom lo tenemos siempre en la Z de nosotros Eh... Porque en la... Vale, en la Z estaría bien Pero no Eh... Digo, allá supongo que debe de haber un cofre O un cartel más bien para vender algo Pero está muy bien, eh O sea, me gustó esto que actualizaran Eh... esto O sea, se ve bastante, bastante guapo Ya no tienes que estar peleándote con alguien Porque te está robando tus cerditos Ya te puedes ir a otro spawner Ven, te lo roban ahí Te vienes para acá Que te los están robando aquí Te vas para allá Que te los están robando allá Te vas para allá O sea, ya no hay excusa de que Ah, es que no encuentro comida Están 20 personas ahí en la granja Y no hay espacio No, no, no O sea, aquí espacio es lo que sobra Animales es lo que sobra Eh... está muy, muy bien todo esto Vean, aquí hay más spawners De aquel lado ahí O sea, el... El... la zona está muy... Está gigantesca Está muy grande Pero está muy bien Está excelente para una granja Y que puedas venir Vean De aquel lado te estaban robando todo Perfecto Te vienes de este lado Y sin ningún problema Puedes, este... Conseguir comida Que también te la están robando aquí Pues te vienes para acá Que acá también No hay problema Acá hay otro spawner Hay spawners para todos Para todos hay spawners Está muy bien eso, eh Me gustó mucho esta zona Vamos al spawn Porque Según yo también También modificaron el patio Eh... Porque yo iba a sacar Un video Eh... No sé No sé el patio como esté Pero, eh... Bien así Está el lag Que tiene aquí el servidor, eh Eh... Pero, eh... Noté un poco diferente el patio, eh No sé ustedes Eh... Pero yo lo noté diferente Vean el lag Que hay Por favor Eso deberían de arreglarlo también, eh Vean No es lag mío No es lag... Para la persona que me diga Es que tú estás lagueado No, no, no No estoy lagueado Yo acabo de regresar De un servidor premium Y en el servidor premium Iba fluidísimo, no No tenía nada de lag Entonces, eh... Esto Creo que sigue igual Esto, eh... El color Creo que lo cambiaron, eh El color Creo que sí No, no Es que yo casi Aparte de que no había entrado Total Minecraft Casi nunca vengo al... Al... Patio Pero, eh... No estoy seguro Si lo cambiaron o no El patio Creo que el patio No lo cambiaron, eh El patio Creo que sí Igual Me confundí hace rato Porque iba a mostrar Bueno, sirve que mostramos Actualizaciones Y lugares ocultos Bueno, el... Uno de los lugares ocultos Por así llamarle Es el... El laberinto Que te lo tienes que pasar Que si no lo has visto Por ahí tenemos un... Este... Un video en el canal De cómo nos pasamos El laberinto Otro Se supone que si te pasas Todo este... Todo este parkour Ese sí Nunca lo he pasado Nunca lo he logrado pasar Soy malísimo en parkour Soy malísimo No, no es que sea un poco mal No, no, no Soy malísimo en parkour Lo he intentado Y en verdad Soy muy malo De hecho, ahí Por ahí tengo Este... Estás grabando Este... Por ahí tengo Un mapa Que me creó El compañerito Javier Que nunca lo he subido Al canal Porque es de parkour Lo he intentado Grabar bastantes veces Y nunca me... Nunca me ha quedado Entonces Algún día Algún día Lo sacaré Compañerito Javier No te preocupes Bueno, un saludo Para Mr. Love Vale Vean Ahí No es difícil No es difícil Porque lo he pasado Dos, tres veces No este parkour Pero he pasado otros Que tienen eso Pero, o sea De repente Llega un punto En el que ¡Pum! Te mueres Y bueno De hecho Ese te lo podrías pasar Si tuviera un rango Superior Podría poner un ejemplo Ya que llegué a tal zona Que sé que a lo mejor Me voy a caer Pongo Home Y si me caigo Vuelvo a ahí Y ya si avanzo Pongo el Home En el otro bloque ¿No? Entonces Eso estaría Bastante bien A lo mejor Para comprarnos un rango No sé Un... Tenemos VIP ¿No? Todavía Creo que sí Para comprarnos un Un VIP más Que te da Creo que más Este... Más hilos Que dice Gracias a No Tengo Hilos Por votar a Sur Rivaldu Ha conseguido un dublet En el que podrá conseguir premios Y 50 dublones Haz lo mismo O a ver Vamos a ponerle Vote 40 Paso No has votado Hoy Puedes hacerlo Obteniendo voto Ah Ok Vale Tengo que ir aquí Y voto El servidor Como De los mejores Creo que O para que aparezca En ranking Como que sí Como que lo ranques Y te va dando Dublones O cosas así Por el estilo ¿No? Entonces Vamos por acá Aquí En la parte de atrás Puedes entrar Unas ¿Cómo se llamarían? Catacumbas Sí Serían como catacumbas Si no estoy mal Si no es por aquí Por acá Lo malo Lo malo es que no tenemos Mucha iluminación Entonces Ese es el problema Creo que es aquí Creo que es aquí A ver Vale No Entras por la parte De atrasillo De una de estas torres Vamos a buscarla Vaya No hay nada Interesante ahí Pero Está bastante bien O sea De hecho Hay una zona Donde puedes vender Ahí tu piedra Pero no te la compran Tan cara De hecho También actualizaron Eso El coste de la piedra Ya no es en Dos mil Setecientos cincuenta Creo que era Ya está entre En dos mil Ochocientos cincuenta O sea Le subieron cien pesitos No es mucho No es mucho Pero vaya Sí Sí que te Que te ayuda Debería de estar por aquí Lo de las catacumbas Si no estoy mal Alguien debería Alguien que sepa O que ya haya venido Debe de saber Dice cerrado Por mantenimiento What the fuck Que hay allí No sé si es eso Un saludo para Tal Talarga 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 Está corta Este Hola Vale No encuentro esa zona Debería Vale Le dimos toda la vuelta Si no estoy mal Y no llegamos a la zona Antes estaba cerrado esto Creo que A ver Si alguien sabe Cómo llegar allí Me lo puede enseñar Estaría muy bien Porque yo recuerdo Que antes no se podía Estoy grabando Uno Estoy grabando uno Yo recuerdo que antes No podías darle la vuelta O sea Llegaba un punto En el que se bloqueaba Y había una zona Por la parte de abajo Donde entrabas a un Había Este Una mesa de encantamientos Podías vender tu piedra ahí Y podías vender Bastantes cosillas ahí Y Podías Como les digo Había Esa zona O sea Actualizaron bastantes cosas De hecho Vamos a La piedra Para que puedan ver Está actualizada Está muy bien Que actualizaran Esto de Survaldu Vean Según yo Eso no era el precio Estaba en 2700 Si no estoy mal En 5700 Perdón Spawn Vale Vamos al Spawn Y bueno amigos Espero que les haya gustado Esta actualización Como les digo Si quieren que saquen Nuevos videos Déjenme en los comentarios Sobre que podría sacar Videos Porque también El estar pensando El estar pensando En que grabar Y cosas así Por el estilo Luego se me complica O sea Intento sacar contenido Lo más que se pueda Pero también Sin aburrirlos Obviamente Porque puedo estar sacando Tratando de capturar patio Y sacar 20 videos De capturando el patio Luego Minándonos todo Todo minaba PvP Y 20 videos De eso Entonces ese no es el chiste Yo trato de sacar Contenido Que creo que les va a gustar Este Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Y esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós